Preparándome ya para la fiesta de final de año, parto moviendo las orejas, ¿cierto? Moviendo los hombros, moviendo los brazos, porque oye, cuando uno va a la fiesta final de año, ¿qué dicen? Con las palmas, arriba, arriba, arriba. Así que hay que prepararse desde ya. Y así como hay que prepararse para toda esta fiesta de final de año, yo estoy acompañada de un tremendo amigo, ya es un amigo, porque él nos ha venido a ver en otras oportunidades y nos enseña muchísimo y viene directamente desde la ACH. Usted sabe que es la ACH, la Asociación Chilena de Seguridad, y hoy día estaremos hablando de prevención en las fiestas de final de año, así como también en las vacaciones. Y para eso, ¿qué mejor que Cristian Figueroa? Bueno, la presentación, ¿no? Así que vengan esos 10, así se hace. Porque acá no son esos 5, son esos 10. Oye, Cristian, qué rico que vengas a estar acá con nosotros para que conversemos en relación a todo lo que se nos viene, porque a final de año hay personas que se portan medio malito, o papás que son muy permisivos en cosas con sus hijos. Así que es un tema que es muy interesante de tratar. Así que cuéntame, ¿qué crees tú? Lo primero me voy a poner a tomar nota acá, como buena alumna. Me faltaron unos lentes, Felipe. Voy a traerme unos lentes así, así como para ponerme como estudiosa. Como estudiosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenir que no pasen accidentes este fin de año? Bueno, Angelina, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gusto estar acá nuevamente. La verdad que es un tema súper importante que hay que conversar. Todos estamos expectantes de que llegue esas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de salir luego de vacaciones para descansar. Pero también tenemos que tener cuidado, sobre todo en algunos aspectos que son bien claves y que no está de más reforzarlos nuevamente. Por ejemplo, en las fiestas. Ahora en las fiestas de fin de año. Por ejemplo, cuando la gente va a comprar los regalos, ir con la planificación adecuada. Muchas veces andan a última hora corriendo y la verdad que eso puede también conllevar accidentes, como también el ostentar cosas de valor, joyas, o el hecho de pagar en efectivo mostrando la cantidad de dinero también puede ser atractivo para los delincuentes. Bueno, tú ahí nombraste varias cosas que son sumamente interesantes de comentar. Por ejemplo, tú dices, ya, cuando vamos a comprar no será última hora. Claro, porque uno anda más despistado, ¿cierto? Porque tú andas, ay, pero me falta para la abuela, me falta para el tío, para el hermano, para el bisabuelo, para el tatar, 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 abuelo. Y no estás pendiente de tus cosas. Dentro de eso, ¿será bueno, por ejemplo, cuando yo salgo, salir con un banano o con una carterita cruzada para andar comiendo? Sí, y trayéndola siempre delante de uno para poder estar atento y tener a mano los objetos de valor. También hay otro aspecto importante que también quería considerar. ¿Qué pasa cuando van con niños? Claro. ¿Ya? Claro, la idea es que no vayan con niños, sino que dejarlos con alguna persona de confianza, que sea responsable de cuidarlos. Pero, ¿qué pasa cuando no se puede hacer? Pedir, ir atento a los niños que vayan acompañando, inculcarles sobre los cuidados que deben tener al estar en la vía pública. Y otro aspecto súper importante que se puede considerar como una recomendación, colocarle un brazalete. Un brazalete sencillo donde le puedan indicar el nombre o el número de teléfono en caso que, peor de los casos, se puedan perder. Y poder acudir y llamar directamente a sus padres. Oye, en eso los papás tienen que tener conciencia. Porque fíjate que yo creo que a todos nos ha pasado en alguna oportunidad que vemos cuando los niños se pierden y están ahí mamá, mamá, papá, papá, gritando. Y acá tirón de orejas para ambos lados. Para la mamá que de repente, porque están vitrineando en los puestos de la calle, a mi esposo le pasó que él tuvo que ir a buscar a un niño una cuadra más allá y la mamá siguió vitrineando, gritaba hijo, hijo. Pero siguió vitrineando. Y los niños siempre al lado de la mamá. Siempre, ¿cierto? Exactamente. Porque lo contrario puede venir cualquier malandrín y nos lleva a nuestros hijos. Exactamente. Y la verdad que es alta la responsabilidad que uno tiene que tener con los hijos. Yo, por ejemplo, voy a ser padre ahora y también me preocupo mucho. ¿Vas a ser papá? Sí. ¡Ay, así que un aplauso! ¿Cuántos meses? Es ocho meses. Oye, pero tú ya estás ahí listo. En lo último ya... Oye, va a ser papá, Felipito. Así que acá lo estábamos aplaudiendo. Aproveche de dormir harto. Eso me han dicho. Porque después de eso ya te quiero ver. Para ti, ¡guau, guau! Sí, pero la verdad que a mí me gusta un niño, así que súper contento. Y que tienen que ser harto hijo. Así da gusto, para tener después una mesa grande. Grande. Y por lo mismo ya puedes ver las cosas de otra manera. De otra manera, exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo donde hay lugares de mucha presencia de público. Entonces, fácilmente se pueden perder. Otra cosa también importante, comprar siempre en los comercios autorizados, ya para evitar multas o que puedan sufrir estafas también. Es otro aspecto que es importante considerar en esta fiesta. Y tú mencionaste, por ejemplo, darnos el tiempo de pagar con tarjetas. Exacto. Ahora, ahí uno sufre por el tema de que cuando tú vas a comprar algunos lugares, hay lugares que no tienen tarjeta. Y uno dice, ¡ay, pero no ando con efectivo! Y la gente, es un tema complicado también ahí, que tiene otro trasfondo. Otro trasfondo. Pero lo importante, lo que tú dices, es recalcar andar con la platita justa, a lo mejor no andar con billetes de 20, por ejemplo, andar con sencillo. Sí, y lo otro es tratar de no concentrar el dinero en una sola parte, sino que tratar de buscar otros bolsos, distribuir el dinero, cosa que no se concentra en un solo lugar. Que eso también dan como consejo, porque uno también puede verse expuesto a que le roben, sí. Pero hay que tomar esos resguardos. Ahora, eso relacionado con lo que es la fiesta de Navidad, que uno está preparando las compras, tratando de comprar algún detallito, algún presente para los seres queridos. Pero ahí tenemos el tema Navidad. Sin embargo, también se nos viene el tema de Año Nuevo. ¿Y qué consejos, qué tips vamos a partir mencionando para que lo vamos desmenuzando? A ver, primero, durante el trayecto, el trayecto al movilizarse en vehículos es un tema súper importante. De acuerdo a las cifras entregadas por la CONACET, el año pasado, a ver, en el año 2017 hubieron alrededor de 24 fallecidos por estas fiestas de fin de año. En cambio, en el año 2016 hubieron alrededor de 17 fallecidos. Subió, hubo mayor cantidad de fallecidos y esto se debe a dos factores principales. El consumo de alcohol y el exceso de velocidad. Por lo tanto, ahí es donde está el cuidado y también qué consejos podemos decir, que es planificar adecuadamente el viaje. Ya no andar a última hora, el tema de no conducir bajo el efecto del alcohol, que eso está más que recalcado. Hoy en día, Carabineros también está incursando infracciones por eso. Y es por lo mismo, porque la mayor causa de estos accidentes fatales se debe al consumo de alcohol y exceso de velocidad. Ahora también hay otro tema que es importante destacar, que de repente para las fiestas de final de año, esto llévese tanto para Navidad como para Año Nuevo, las personas quieren llegar a la hora a sus hogares. Exacto. Entonces, en ese llegar, las personas andan a veces a exceso de velocidad y si tú aceleras mucho, apretas mucho el acelerador, puedes tener un accidente. En eso también tenemos que conversarlo en familia. Exactamente. Más vale llegar un poco tarde a que no llegar. Exactamente. Ese es el lema que la verdad que mucho lo recalcamos, porque en el fondo prefiero llegar un poco tarde a que uno no llegue. Y cómo puede impactar eso en la familia y pasar una fiesta lamentable. Exacto. Entonces, eso es un factor, ya lo que es la conducción, el uso del cinturón de seguridad, respetar las normas del tránsito. Y lo otro, bueno, esa es la parte del tránsito, pero también tenemos lo que son el consumo de alimentos también. Otro factor importante, si van a hacer parrilla, mantenerse lejos de lugares que puedan generar incendios, focos de amago de incendios. No permitir que los niños intervengan en esos lugares donde puedan verse expuestos a accidentes. Y también en comprar siempre los comercios autorizados, el asunto higiénico también, de manipular los alimentos, que también es parte de las recomendaciones que se dan. Además que las personas, por ejemplo, tú dices el tema de los asados, ¿cierto? Hay que tener mucho resguardo también de no estar lastimando a otras personas porque hacen fuego en cualquier parte. Exactamente. Ahora, hay personas que van en esta fecha también a ver los fuegos artificiales. Exactamente. Y ahí también tenemos que tener alguna precaución importante, ¿verdad? Sí, principalmente, a ver, de partida yo quería llegar a esa parte de que está prohibido la venta de fuego artificial y esto a raíz de la historia que se ha ido dando, donde lamentablemente hay todavía comercios informales donde están vendiendo estos fuegos artificiales sin ninguna certificación y exponiendo, sobre todo a los menores. Si uno va a ver un evento, claro, también hay que tener los resguardos de no acercarse también a los fuegos artificiales. Principalmente esos son los consejos. No, 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 más que nada el inculcar o enseñar a los hijos de que los fuegos artificiales están prohibidos en su comercialización. Entonces, la verdad que es lo que más puedo recargar. Y nosotros tenemos que denunciar, ¿ah? Exactamente. Que vemos que están vendiendo en cualquier parte estos fuegos que antiguamente se ocupaban mucho del tema de las chispitas, los petardos. Exacto. Pero ahora se ha descubierto que existían muchos accidentes de la mano con este tipo de manipulación. Exacto. De hecho, hay muchas personas que les faltan algunos dedos producto de esto o tienen daños permanentes en la vista. En la vista o también en los auditivos. Porque se supera el umbral de la audición y pueden generar con alguna molestia. Ahora, distinto es también a que usted vaya a ver los fuegos artificiales, ¿cierto? Para allá, para la quinta región, en el norte. Ahora hay fuego artificial en distintas partes y nosotros conversábamos con los expertos un tiempo atrás que eso es diferente porque ahí hay personas expertas en el manejo de explosivos, en el manejo de fuego artificial. Hay gente que... Mire, lo están llamando, le están diciendo que va a venir. Claro, es la señora. La señora. A ver, ¿qué está haciendo con otra mujer? A ver, ¿quién es? No, es número desconocido. Ah, número desconocido. Se me ha ido... Disculpen. Debe ser que la señora lo llamó y le dijo, a ver, te estoy viendo en la tele con otra mujer. No pierde cuidado. Es nuestro amigo, es nuestro amigo. Nosotros lo queremos, lo queremos mucho porque él nos viene a enseñar siempre. Sí. No, bueno, se me había ido colocada en silencio, pero la verdad que no es un número que después devuelvo el llamado. La verdad que eso, principalmente con los fuegos artificiales, el tema del consumo de alimentos y también el asunto del traslado, tanto en vehículos como también en bus. Ya que también es importante que la persona como usuario del bus también tenga el derecho de manifestar a los choferes que también respeten las normas del tránsito. Exacto. Y también como peatón, también respetar las normas de... Oye, y el otro dato que voy a dar, que me pasó el otro día, lo observé. Porque las personas, cuando hay pasos de cebra, ¿cierto?, los vehículos debieran tomar la precaución de detenerse. Sí. Sin embargo, hay vehículos que no se detienen y les da lo mismo. El otro día estaba en un mall, ayer, el día jueves pasado, estaba en un mall y iba a cruzar el paso de cebra y los autos pasaban rajados igual y yo estaba a la mitad del paso de cebra. Por lo tanto, para los conductores, respeten las señaléticas y para los peatones, más vale que aguarden un poquitito y vean que los vehículos realmente se están deteniendo, porque si no, imagínate el riesgo, está ahí latente. Sí, de todas maneras, siempre se ha recalcado esto, tanto para los conductores como peatones, de que hay que estar siempre en la defensiva. Sí. Ya, porque uno nunca sabe cómo la otra persona pueda, va o no a respetar las normas. Exactamente. Entonces, siempre hay que andar con ciertos cuidados. Eso tiene que ver con lo que es las fiestas de fin de año, lo que más se da, sobre todo, en los accidentes de tránsito. Ahí hay que tener mucho ojo. Que es lo que me gusta resaltarlo mucho, sí, porque ya este año hubieron mucho más fallecidos que el año pasado. Tenemos que cuidarnos para nosotros y para nuestra familia. Exactamente. Así como también las vacaciones. Las vacaciones. Ahí, en el tema de las vacaciones, también hay que tener ciertos resguardos en la conducción. Exacto. ¿Cuáles son los riesgos más presentes que pueden existir en vacaciones? Bueno, en vacaciones, nuevamente se vuelve a repetir el asunto de planificar el viaje, ya, de ir con los tiempos adecuados. También cuando se conduzca a trayectos largos, tomar estas pausas cada dos horas, ya, para evitar esta somnolencia o esta acción ya por cansancio. Y lo otro también es no sobrecargar el vehículo, ya, porque eso puede desestabilizar durante la conducción. Eso tiene que ver con lo que es la conducción. Y lo otro también, no sé si puedo comentar lo de las piscinas, por ejemplo. Claro. Ya, las piscinas también hay que tener un cierto resguardo de que evitar que corran por las piscinas. Y que no estén solo los niños en la piscina. Y que no estén solo en la piscina. Por ejemplo, dicen que en caso de que un niño se extravíe, el primer lugar donde hay que ir a verlo es a la piscina, ya, porque es lo que más nos llama la atención. En eso tal vez vale la pena invertir un poquitito de seguridad, ¿cierto? Sí. Poner rejas a las piscinas. O ahora hay estos sistemas de que si algo cae al agua, va a sonar estas alarmas estruendosas. Exacto. También sería importante. Sería importante. Yo creo que quedamos cortos, ¿no? Quedamos cortos, pero se nos acabó el tiempo. Así es que hoy día se nos pasó volando. Volando, sí. Sí. Oye, pero me va a tener que venir a verte. No, vamos a hablar ahí con la jefa si nos está viendo para que venga nuevamente a visitarnos acá, Cristian. Sí. Así que muchas gracias. Oye, te tengo que dar un besito acá inmediatamente. Quédate aquí con nosotros mientras. Y besitos a tu señora. Muchas gracias. Que todo sea maravilloso. Siempre la llegada de un hijo es una tremenda bendición. Niñito o niñita. Niñito. Niñito. Sí. Ah, van a tener que hacer empeño para la niñita, para que tu esposa juegue a las muñecas, porque uno es la mejor Barbie. La mejor Barbie. Así que saludo a tu esposa. Muchas gracias, Cristian. Y gracias a ustedes por la invitarnos. Por supuesto, esta es tu casa. Así que bueno, así vamos ya despidiendo el programa. Una vez más mandamos saludos a Miriam, que está ahí haciendo algunas cositas para poder también compartir con todos ustedes. Así como doy las gracias a mi bello director, que está allá atrás, este muro. A la bebecita. A Carlito. A mi compañero fiel aquí, Felipín. Felip Becerra. Felipito, que siempre me acompaña ahí haciéndome unas lindas tomas para que yo pueda llegar hasta su casa. Ahí, ahí. Bien, ¿cierto? Besitos, abrazos gigantes para todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto, no olviden Mi Bella Genio, El Gran Chaparral, un excelente concierto en la noche. Y sobre todo, ven nuevamente de 2 a 4 de la tarde. Junto se pasa mejor. Besitos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao, chao. Y me dejas con ganas. Yo traba y me contigo. Yo traba y me contigo. Yo traba y me contigo.